Ya se está llevando a la primera edición de este 2021 del programa Empleo Móvil, en donde estamos ahorita localizados aquí en la Plaza Hidalgo, o lo que se conoce como la Explanada Independencia, aquí en el centro de la ciudad. Nos acompañan 20 empresas de Nuevo Laredo, y aproximadamente tenemos 550 vacantes que se están ofertando. Entonces, esperamos tener durante todo el día lo que es la participación de la ciudadanía, que esté en búsqueda de una oportunidad laboral, que esté en búsqueda de esa entrevista, de esa vacante que ahorita se están ofertando. Entonces, vamos a estar recibiendo a la ciudadanía durante todo el día. Tenemos empresas de la industria de la manufactura, de comercio, de autoservicio, de transporte. Entonces, se están ofertando en el área de transporte mecánicos, operadores de quinta rueda y guardias de seguridad, lo que viene siendo industria de la manufactura, operarios de producción. También hay para técnicos y para ingenieros en diferentes áreas. Lo que viene siendo también tenemos para el área de salud, donde están solicitando enfermeros y enfermeras. En el área de autoservicio sabemos que se van a instalar nuevas empresas de autoservicio. Entonces, ellos ya empezaron a captar personal para poderlo entrenar y que pueda estar en lo que viene siendo en las nuevas tiendas que se van a aperturar. Así también médicos veterinarios para la tienda de Petco, que también se va a aperturar. Entonces, está muy variada la oferta de vacantes aquí. Lo que hicimos, bueno, normalmente en empleo móvil no acordonábamos el área. Ahorita está totalmente acordonada. Tiene una entrada y una salida. En la entrada se registran a las personas y ahí les hacemos unas preguntas relacionadas con el tema de salud. También se hace toma de temperatura y tenemos lo que es gel sanitizante y tenemos lo que son los tapetes para que puedan tener toda la seguridad. Y lo que vienen siendo las empresas, también están teniendo, ahora sí que, sus medidas de salud con respecto a que el personal trae careta, cubrebocas. Todas las personas que vayan a ingresar es requerido el uso de cubrebocas. Si no trae cubrebocas, aquí tenemos para podérselo estar proporcionando.